Hay una presencia en este lugar Solo deja que te llena Solo deja que ministra tu vida en esta tarde Porque no le decimos adiós en esta tarde Cuán grandes son tus maravillas Cuán grandes son tus maravillas Oh, Jehová, Señor nuestro Diga, diga Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Diga, diga, diga Grande es tu gloria, Dios Deja que el espino santo te guías Deja que el espino santo toque tu vida Hazte con todas las oraciones, hermanos, hermana Que el señor está en este lugar No lo podemos ver No podemos sentir ese gloria Madre Abra, 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 abra Buen día Y, por favor, abra, 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 abra Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Cuando veo los cielos A mí la obra de tus dedos Y la luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Espíritu Santo, Espíritu Santo Que tú formaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Estoy en la luz, Señor, con toda mi alma Llénate 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 Siéntanos, siéntanos, puesto tu gloria sobre los cielos Con los glóbulos grandes tu obra, oh Dios Cuando veo los cielos, olvidaré sus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Siéntanos, siéntanos, estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Y el amor, Señor, con toda mi alma La luna y las estrellas Muy grande que tus maravillas Más, más Muy grande que tus maravillas Estoy en su amor, en la luz Y la luna y las estrellas 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 ¡Adiós! 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 Alábale ¡Alábale! Él te está ministrando en esta tarde Él te está abrazando en esta tarde Solo deja que te llenen en esta tarde Más, más Adórale, 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 adórale Habla, 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 habla No te detengas, habla, 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 más Más, llénate, llénate Habla, habla, suelta tu lengua, habla Es tu tiempo, dice Dios Hoy es tu milagro Hoy es tu día